Jairo Jan, el jugador tido del compromiso. Bueno Jairo, felicitaciones, fuiste el mejor. Comentame sensaciones de este partido que lo ganan sobre la hora. Bueno, primero agradecerle a Dios por esa oportunidad. Sabíamos que era un partido que iba a ser complicado para nosotros. Gracias a Dios, supimos montar en la línea y para poder sacar el segundo resultado. ¿Cómo te sentiste? Porque iniciaste la temporada en Always Ready, jugaste la Copa Libertadores, te ceden a Real Santa Cruz y le convertís al club donde iniciaste este 2023. Bueno, una felicidad enorme en lo personal. Simplemente agradecerle a Dios por permitirme marcar ese partido y así adelante. Bueno, comentame vos como hincha de Real Santa Cruz, ¿qué se siente ganar en esta semana de aniversario donde también hoy día tienen el festejo? Bueno, siento que es un regalo que le dimos al club, esa victoria. Y simplemente en la noche hay que seguirse a llevarlo como se merece. Jairo, te felicito, fuiste el mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.